Y creo que cada día más los jóvenes vienen con esa fuerza de manejar adecuadamente las nuevas tecnologías y sacarles máximo rendimiento, y eso es importante. Las tecnologías tienen también sus riesgos y tienen también sus cuestiones que no son un mal uso, no es lo más adecuado y lo que puede ser pernicioso, pero creo que las nuevas tecnologías hay que utilizarlas también, en este caso, para conocer instituciones, en este caso como el Parlamento Europeo, como la Unión Europea, que tiene una vital importancia en la vida y en el desarrollo de los pueblos y de las personas, y creo que este concurso que se hace todos los años, la Euroescola, tiene precisamente ese objetivo de acercar las instituciones que están lejos a través de las nuevas tecnologías, y yo espero que las generaciones que venís detrás, que vais a tener la responsabilidad de dirigir la sociedad, que seáis unas personas bien formadas desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del conocimiento y de la realidad, porque eso dará garantía y desarrollo económico y bienestar a los propios ciudadanos. Por tanto, felicidades, muchísimas gracias por participar, a todos los profesores y profesoras que han contribuido, lógicamente, a que este concurso culmine de esta manera, y a los que vais a ir a Estrasburgo, pues que disfrutéis cuando estéis ahí, os va a gustar aquello, porque es muy bonito, y nada, a pasarlo bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.